Hoy tenemos una edición especial de nuestra sección. No importa cuándo leas esto, siempre será noticia. La sección en la que Manolo presenta noticias que no caducan. Que no caducan relacionadas con el inicio de año, Nacho. Por eso es que es especial la sección. ¿Por qué vienes de blanco, Manolo? Soy el palomo de la comedia. ¿Cómo que la veo? No sean groseros. Juliáncito Bravo. El palomo de la comedia. El palomo de la comedia blanca. Como Capulina. Muy bien, Manolo, gracias. Seguimos con más. Tenemos que ir a fuerzas. No hay de otra. No, no es cierto, Manolo. Bueno, empezamos, si te parece. Vamos a empezar con las notas. Venga, venga. Primera nota que nunca caduca. Mexicano que prometió iniciar la dieta en enero, la rompe de nuevo con rosca de reyes y chocolate. Saludos, alistas. Ahora sí, nomás pasa la rosca y agárrate a Gabriel Soto, porque nos vamos a poner a cámara. Marcados. Muy buena pregunta. ¿Por qué Gabriel Soto, Juan? Es que es como un sex symbol, ¿no? Está de moda. Porque está de moda. Muy bien, Manolo. El palomo de la comedia blanca. Vamos con la siguiente. Amo esta musiquita de artes. Miles de futuras promesas de la repostería despiertan a las 6... Perdón. Despiertan el 6 de enero solo para descubrir que los reyes magos no les trajeron el hornito mágico. Otra vez. No importa cuándo le das esto. La tragedia siempre... Esos reyes desilusionando desde siempre las... Sí. A ti te pasó que... Provecho. A ti te pasó que... No, no estaba llorando. Ah, perdón. A ti te pasó que encargabas algo a los reyes magos y no te lo traían. Yo quería un helicóptero de control remoto y no, nunca. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa pedías? Digo, para entender un poco por qué te dedicas a la competencia. No, es que me acuerdo que fuimos a la tienda y me dijo, no, ese no lo traen los reyes. No, entonces... Sí, sí me traumé. Reyes magos, me ladré. Yo también. O sea, cosas que pedías y decías, oye, quiero esto, esta taza. Y te traían una taza, pero no era la que pedías. No era la que querías. Así pasa. Ahora, lo más hermoso y lo más bonito e inspirador en estos tiempos, Manolo, es que hay muchas niñas y niños que desde hace días escribieron su carta no pidiendo juguetes, no pidiendo cosas para ellos, pidiendo cosas para alguien. Más en una situación de necesidad y sobre todo pidiendo salud. Qué buena onda. Es que es un importante. Eso sin lugar a dudas es inspirador en estos tiempos. Así que a esas niñas y niños que pidieron en sus cartas salud para los demás y pidieron que le llegue ayuda a los demás que están en una situación de vulnerabilidad, toda nuestra admiración y muchas gracias por ser tan nobles y tan considerados con los demás. Vamos con la siguiente nota, por favor. Pequeñitos mexicanos descubren bajo su árbol que los reyes magos les dejaron calzones y calcetines. Híjole, otra clásica, jugarreta de los reyes magos. ¿En qué año leas esto? La lea siempre va a ser noticia, que el calcetín, que el calcetín, que el calzón. Y tus papás, no, pues es que vieron que te hacían falta, yo creo. Vamos con la siguiente. Tío, aplica la famosa frase de no me baño desde el año pasado en reunión familiar. Todos ríen por compromiso. El tío, efectivamente, es el tío Manolo. Sí, también aplica la frase de no te veía desde el año pasado. Clásica, ¿no? Y todos se ríen por compromiso. No se ríen por compromiso, muchachos. ¿Qué pasó? Muy bien, vamos con la siguiente. Niño que recibió super carrito de carreras que funciona con energía solar, dispara rayos láser y hasta vuela. Termina jugando con caja de cartón. Eso es un clásico de los niños. Vienes toda la roca. Regalo carísimo y ahí con la caja se entretiene. Y ahí están jugando con la caja. Familia que parte la rosca de reyes, le dice muñequito al niño Dios y el tío aplica la famosa frase, te tocan los tamales, no te hagas rosca. Otro tío cotorro. Siempre hay un tío cotorro en todas las familias y si en su familia no hay uno, es usted. Es usted, efectivamente. Gracias, Manolín. Gracias. Nos vemos más adelante.